¡Canino! ¡Oído! ¡En descanso! ¡Ego! En lo que va del año 2018, se ha decomisado en Panamá más de 33 toneladas de drogas. Sin las unidades caninas, este resultado no podría ser posible. Con el objetivo de intercambiar experiencias y conocimientos, se lleva a cabo el primer Congreso Internacional de Especialidades Caninas. Panamá, Costa Rica, Ecuador, Argentina y México están presentes en este evento. En México, especialistas en unidades caninas han venido aquí a Panamá para impartirnos un adiestramiento y reforzar aquellas capacidades que tenemos como detección de drogas, detección de explosivos, detección de dinero. Pero adicional a eso, vamos a adquirir nuevas capacidades que durante el transcurso del entrenamiento... Tenemos lo que es la busca y rescate, que tenemos aquí al máster en esta técnica, que es el mayor Mario Chandurán, amigo y compañero de armas. Y la última que se acaba de implementar, que son perros de terapia y asistencia. Pese a los avances tecnológicos, la capacidad del olfato de los perros no ha sido superado, ni igualado por ninguna máquina u equipo. Detección de drogas, de armas de fuego, la sola presencia del patrulla con el perro infunde un respeto. Era el perro con esa certeza de poder intervenir sin ningún tipo de aspaviento, ya que el perro, como ustedes saben, es un animal leal, fiel. El perro no sabe de corrupción, el perro no sabe de venderle su alma al diablo. En febrero de este año, las unidades caninas se sumaron al patrullaje policial en zonas rojas, como San Miguelito y Tocume. Colón, ya estamos trabajando para desarrollar la sección canina de Colón y poder atender las necesidades de este servicio en Colón. Río Gabriela Espinosa es parte de la Seguridad Aeropuerto Área de Argentina. Ella tiene muchas expectativas de la experiencia que tiene Panamá con la policía canina. La búsqueda de canes de narcóticos y de explosivos en el aeropuerto de Ezeiza, en los distintos aeropuertos del Sistema Nacional de Aeropuertos. Y la verdad es que lo que venimos es a agrandar esa capacitación, tanto de explosivos, de narcóticos, nosotros también queremos un poco capacitarnos en búsqueda y rescate, en terapia asistida con animales, que es algo nuevo para nosotros. Según informes, la capacitación de un perro policía es de aproximadamente dos años. En Panamá hay unas 200 unidades caninas que pertenecen a este estamento de seguridad. Con Cámara de Luis Tapia, soy Linda Brand, Next Noticias. ¡Gracias!